Música Estamos cinco DJs de Centroamérica unidos acá en la ciudad de Guatemala para tocar en la discoteca CIN. Música Aquí estamos preparándonos para la fiesta de Centroamérica Electrónica, una pasión especial. Música Es algo que está creciendo, o sea, están viniendo artistas en todos los países, y lo bueno es que ahorita estamos muy unidos. Todos los países de Centroamérica empiezan a ver un auge, quizá en algún momento debe ser como un lugar fuerte, tal vez. Música 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 Música